de Megaclásicos con el arbitraje de Nelson Salgado. Comenzaba el partido en el estadio de Cholutec y lo primero era este golazo. Valerio recogía un rebote y mire donde la clavaba, le doblaba las manos al portero Celio Valladares y el vida gritaba de alegría, estaba ganando el partido. Qué señor gol el que le salía a Valerio. Miguel Flores, Valerio que le pega bien a la pelota. Lo ha demostrado en otras ocasiones y aquí lo vuelve a realizar. Pero la respuesta del conjunto local con Missy Sauceda que se hace el espacio y saca este remate cruzado. Pudo haber sido uno de los goles más lindos, no solo de la jornada, del campeonato. Casi le sale el corazón realmente. Pero aquí va el equipo de vida a desperdiciar esta oportunidad con Pulgarcito Portillo que se atrevió a sacar ese remate por encima de la cabaña de Celio Valladares. Y atención con esta jugada, gran pase. Miren el efecto, miren el efecto del balón. Exactamente, el efecto haría ayuda al delantero pero también el delantero. Cristian Martínez gira bien el cuerpo para encontrarse perfilado de cara al marco y con el balón es un bonito gol por parte de la UPN. El empate 1-1. Gran notación de Cristian Martínez. Sorprendió un poco que fue sustituido en la segunda parte porque había hecho un buen primer tiempo. Esos movimientos de desmarque tratando de incomodar en todo momento a los defensas. Y UPN, mirá que en la segunda parte le hizo falta ese atacante. Esto era de Pinto. El intento de Pinto, el disparo bien munguía al fondo conteniendo. Pero así recepcionaba la pelota, se abría el espacio y de pierna derecha sacaba el zapatazo. No pasaba nada. Llegaba la segunda parte. Se daban algunos movimientos por parte de los equipos. Y lo primero era esto. Portillo con este remate por encima. Lo intentó durante todo el compromiso. Atención con esta, miren, por parte de Arnold Meléndez y por pura suerte. Porque la pelota pega en el poste. La pelota pega en el poste y de milagro el rebote. No hace que termine entrando cuando pegó en un guía más de Meléndez. Con este remate por encima. Ingresó en el segundo tiempo Arnold Meléndez para el conjunto universitario. Nisi Sauceda, remate. Vemos una tendencia en ambos equipos a los remates de media y larga distancia. Pero solo Miguel Flores Valerio tuvo puntería. Sí, luego el tiro libre. Calix se animaba también. Estaba tan retrasado el Vida que estos remates eran la alternativa que buscó y que intentó la UPN. Y ninguno de ellos estuvo acertado. Y así terminó el partido. Nelson Salgado decretó el final y el empate 1-1 entre UPN y Vida. Las mejores acciones han sido presentadas gracias a Claro. ¡Claro que sí! Ya estamos en el cierre de esta transmisión. Solo les vamos a dejar con la tabla de resultados actualizados hasta el momento para que usted pueda tener un panorama. Ya finalizó UPN contra Vida. 1-1. Están en el medio tiempo Real España y Maratón. Está ganando el verde 1-0. Real de Minas le está ganando al Juticalpa 1-0. Honduras del Progreso está empatando 0-0 ante Platense. Y mañana se juega Motagua contra Olimpia. El superclásico 4 de la tarde a través de Canal 5. Así está la tabla de posiciones. Olimpia en el primer lugar. Parece Motagua en el segundo. Vida, Maratón, Real España, UPN, Platense, Honduras del Progreso, Juticalpa y Real de Minas. Esto con los resultados hasta el momento, Ángel Hernández. Así es. Estése pendiente de las otras transmisiones del Clásico San Pedrano y le estaremos informando de Honduras Progreso Platense. Gracias a todos por la sintonía. Nos encontramos en otro momento pendientes de las señales de los partidos que estamos transmitiendo para todos ustedes del Clásico San Pedrano entre Real España y Maratón. A todo gracias. Buenas noches.